Era Rodolfo Era un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Rodolfo Rodolfo, el reno Rodolfo Rodolfo, el reno Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Rodolfo ¡Gracias! Niñas, este baile ha sido dedicado para todos ustedes Por haber trabajado con todas sus maestras y santuarios auxiliares Durante todo el año escolar Y también agradecer a todas las familias de la institución Que hicieron posible la educación con tu niña Por su compromiso y por el apoyo de los aprendizajes a nuestros niños Y se ha hecho posible el logro del año escolar 2020 Aprovechamos también para desearles una feliz Navidad De todo corazón, de parte de todas las profesoras De todas las profesionales y de todo el personal en general ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!